Claudia Seinbaum, jefa de gobierno electa en la Ciudad de México, se reunió con el director del Instituto Politécnico Nacional, IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, con quien habló de cómo la futura administración capitalina podría ayudar a la institución a ampliar sus instalaciones y, con ello, su matrícula. La ciudad podría apoyar en la construcción de algunos edificios, equipamientos, y estoy dispuesta a ayudar al Politécnico para poder brindar apertura, matrícula a los estudiantes que quieren estudiar en el IPN. Todavía es la primera reunión, pero quedamos en colaborar en este tema, dijo a medios tras el encuentro. Seinbaum detalló que en los próximos días el director le mandará información sobre dónde se podría construir edificios y para qué carreras, para que esto se contemple en el presupuesto de la capital para 2019 y las obras estén listas para 2020. Rodríguez Casas dijo que el aumento de la matrícula será hasta de 100% en carreras de alta demanda, como mecatrónica, biónica, telemática y medicina. Ya agregó que los edificios podrían construirse en los campus de Zacatenco y del casco de Santo Tomás. Seinbaum también comentó que acordó con el director del IPN que el gobierno local instale un transporte especial para los alumnos que salen del metro La Raza e Indios Verdes y van a estos campus. En otro tema, informó que la Fundación ZIM apoyará con 20 millones de pesos a la Fundación UNAM, para que la universidad inicie planes ejecutivos que mejoren la distribución de agua en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Ello, con el fin de que en diciembre el nuevo gobierno capitalino inicie las licitaciones de estos proyectos. Más noticias en MSN Cerdeira. ¿Qué ataques a Beatriz sirvan para limpiar la casa? Video de Uno Televisión. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Marta Anaya. Un tour a Puebla. Horrendo. La analista comparte una de sus experiencias turísticas. Unot. Tiempo real. Monreal. Guarura legislativo de AMLO no lo cuidará el Estado Mayor Presidencial, pero sí el exgobernador de Zacatecas en el Senado. Unot sin tanto rollo. Pemex con grandes retos para una transformación real del sector energético. Pemex tiene dos opciones para financiar la construcción de una nueva refinería. Quitar dinero a exploración y producción o adquirir más deuda. Unot. Un cancelar 00115. Configuración desactivado HDHQS de los Cerdeira. ¿Qué ataques a Beatriz sirvan para limpiar la casa? Cerdeira. ¿Qué ataques a Beatriz sirvan para limpiar la casa? Unot. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. ¿Qué mirar? Próximamente. Marta Anaya. Un tour a Puebla. Horrendo. Unot. 2.51. Tiempo real. Monreal. Guarura legislativo de AMLO. Unot. 2.35. Sin tanto rollo. Pemex con grandes retos para una transformación real del sector energético. Unot. 16. 19. Análisis. ¿Dónde está el nuevo PRI? Unot. 00. Ana Paula Cinta. Liberación de Elba. Un reflejo del sexenio. Unot. 3.46. Tiempo real. EPN y AMLO se reúnen por segunda vez. Unot. 2.55. Carlos Elizondo Maya. López Obrador ya trae prisa. Unot. 0.38. Alejandra Calen. Elba Esther Gordillo. La nueva Florence Cases de México. Unot. 2.15. Javier Solórzano. ¿Qué fue lo que pasó con la maestra? Unot. 3.24. Marta Anaya. Así se enteró AMLO que ganó elecciones. Unot. 2.23. Tiempo real. Ahora sí, AMLO ya es presidente electo. Unot. 3.2. Alejandra Calen. AMLO debe gobernar para todos. Unot. 1.17. Pamela Cerdeira. ¿Qué nos dice la libertad de Elba Esther? Unot. 1.8. Ana Paula Cinta. AMLO no está atacando el origen de la corrupción. Unot. 2.38. Luis Rubio. México necesita cambiar el sur. Unot. 2.51. Tiempo real. Le dijeron a Elba Esther. Usted disculpe. Unot. 3. Siguiente. Unot. 2.